PARTIC, ALEJANDRA, SEMPRE Buenos días señoras y señores. Perdonan las molestias. Mi nombre es Azapa. Tengo mujeres y ocho hijos. Y soy de Etupía. Como saben, mi país es muy seco. Casi en un hueve. No podemos cosechar. Y no tenemos comida. Solo le pido un poco de atención. Por favor. Estoy aquí para decirles que hoy por fin mi familia puede comer cada día. Construimos un pozo. Y ya no tenemos que andar doce horas en busca de agua. Mis hijas ya van a la escuela. Ahora podemos regar nuestra tierra y cosecharla. Por fin podemos hacer planes de futuro. Gracias a todas las personas que hacéis crecer las cosas buenas. Como son Galo, muchas gracias. Juntos podemos hacer crecer las cosas buenas. Azapa hace crecer su comunidad gracias a los programas de Intermonox Fund que dan soluciones atacando los problemas desde la raíz. Tú también puedes hacer crecer el mundo. Tú también puedes hacer crecer el mundo. Da el primer paso y comparte este vídeo.